Luxury Brand fue una experiencia muy enriquecedora durante cinco días. Tuvimos un conocimiento profundo de las marcas de lujo, cómo se identifica una marca de lujo, los valores y los elementos que debe proyectar una marca de lujo a sus diferentes tipos de clientes en el mercado. Fue una experiencia enriquecedora porque también pudimos ver desde diferentes perspectivas el concepto del lujo como tal. Es una experiencia que le recomiendo a todas las personas asistir y le doy gracias también por este espacio para agradecerle a la Universidad Externado para darnos esta oportunidad tan enriquecedora y completa.